¡Qué lindo! ¡Qué bonito que es arroz! ¡Qué rico! ¡Me encanta! ¡Bienvenido a Javi! Bienvenido a Matt, gracias por estar junto a nosotros. Y hoy nos traen unas delicias. ¿Qué nos traen para hoy? Gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Nosotros somos Granchis. Somos una empresa delicada al delivery de comida rápida. ¡Qué rico! Ofrecemos lo que son alitas, papas, hamburguesas. Tenemos tres tipos de hamburguesas. En este momento dos. Vamos a preparar una hamburguesa nueva de nuestros productos. Como ven, nuestros productos de aquí. Tenemos también la marca. Bien. Nuestro mini menú. Y todo nosotros lo hacemos por medio de redes sociales. ¡Qué rico! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Cuéntanos cómo están las redes sociales ya de una vez. Claro, como Granchis Food en Instagram y en Facebook. Esa es la manera. Muy bien. Y en TikTok también. Ah, que en TikTok. Ya estamos. Esa es la manera. ¡Me gusta! ¡Me gusta! Hoy día van a preparar ¿qué acá en vivo? Vamos a preparar nuestra hamburguesa, la hamburguesa. Que es una hamburguesa estilo italiano, con queso mozzarella, pepperoni, nuestra salsa de la casa. Ya. Y nuestros secretos especiales, que es el sazonado de la casa. Correcto. Entonces, adelante entonces, prosiga mi querida. Ya vi con esta preparación deliciosa y nos va contando algún consejero que se pueda. Que no sea secreto de estado, de lo que uno puede tener. Claro, vamos a proceder a hacer la carne. Correcto. A ponerla en la parrilla. Adelante entonces. Vamos a poner un poco de aceite. Se va a calentar y mientras la carne se calienta, le vamos a pedir a la melodiosa voz. A la única voz. A la voz. La voz de diamante del Ecuador de Karina. Está bien toda vida. Por favor, ¿cuáles son los ingredientes? La voz de diamante. ¿Me puede explicar cuál es una voz? Más que de oro, pues Martín. Ay, qué belleza, que es mi gordito. Muchísimas gracias. Para preparar esa hamburguesa, ¿qué es lo que necesitamos? Carne molida. 120 gramos de carne de red. Sazonadito de la casa. Usted le tiene que poner su saborcito especial. Y aquí también se le pondrá el sabor especial. Queso mozzarella. Necesitamos queso parmesano. Necesitamos pepperoni. Salsa especial de la casa. Pan de hamburguesa. ¿Qué dice? Rodaja de tomate. Ah, una rodaja de tomate. Lechuga al gusto. Y un poquito de orégano. Muchas gracias, mi cari. Y entonces, seguimos por acá. Y Gaby en este momento lo que está haciendo es cocinar. La carne. ¿Cuánto tiempo recomiendas tú preparar la carne, Gaby, para que quede jugosa, que no se vaya a secar? De 10 a 15 minutos por lado. ¿Ya? Es preferible no estarle virando la carne, sino dejarle hasta que esté en su cocción para proceder a hacer el otro lado, para que no se salga el juguito de la carne. Correcto. Lo que está haciendo Gaby es muy válido. Lo que hace es cegar, ¿no? Es como cauterizar, encerrar los jugos en el interior para tener un resultado realmente maravilloso. Correcto. Y acá están todos los aderezos también. Todas esas ricuras. Vamos a sacar nuestro queso mozzarella, nuestro pepperoni. ¿Vico? Vamos a esperar a que esté la carne para proceder a armar la hamburguesa. Perfecto. Y también nuestro pan. Sellamos el pan con nuestra mantequilla. Ya. En la casa. Y es igual, se sella ya casi al momento de servir. Lo que está diciendo Gaby ahora también es clave. Por favor, usted a veces ha ido a comer una hamburguesa y siente que se le desarma el pan, se le humedece, es por no sellarlo. ¿Sí? Hay que tostarlo ligeramente con mantequilla para que ese pan esté crujiente por dentro principalmente y no se desarme al momento de la mordida. No se mezclen los jugos. Correcto. Vamos a regresar entonces más adelante con nuestros amigos de Grand Cheese. Ahí todo tranquilo y perfecto. Viento en pop, esa riquísima hamburguesa. Pero ahora, seguimos con mucho más. Cambiamos totalmente de tema. Le vamos a poner ahora un poco de sazón y sabor a tus mañanas. Gracias a nuestros amigos de Grand Cheese, mi querido Matt y Gaby. Continuamos con más de esta preparación y cuéntanos un poquito más qué estás haciendo acá. Esta panadura que tenemos acá para estas alitas espectaculares. Nosotros ahorita estamos aplicando las nuevas alitas, de nuevo producto que estamos ofreciendo que se llaman las alitas granchis. Tienen una panadura hecha en casa con ingredientes secretos aquí que nuestro chef fue probando. Algo, 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 así como podemos ver. Porque lo veo como medio crujiente, no sé si es mi idea. Tiene como alguna textura, como así como una fritura, como unas patitas, algo así. Algo así se me hace que desierto. Exacto, es crunchy. Se huele súper crunchy. La idea es que lo muerde y sienta el crunch. Pero no, no hay nada de fritura. O sea, es simplemente una receta que nosotros nos dejamos mezclando. Fueron mezclando. El color amarillo que me entrega, es el queso que tiene. Es el queso. Es el queso que tiene ahí. ¿Algún truco para realizar las alitas, digamos, al momento de freírlas? ¿Cómo tenemos que freírlas? Pues para que no se nos queden o para que el producto salga perfectamente y que la gente se quiera animar a hacer alitas en la casa. ¿Qué nos podría recomendar? A ver, claro, lo que es para que le haga crujiente la alitas del aceite. Tiene que estar en su punto. En su punto. Cuando apenas sumergimos, se sella la piel del pollo y se hace crujiente. Mientras que si le ponemos el aceite frío, se hunde demasiado y se hace una cocción. Y se termina. Por favor, póngame la receta en pantalla. Póngalo, 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 porque lo va a leer. La voz, la voz que moja de Esteban Verde Soto. Esta es la voz del carnaval. Todo el mundo se levanta, por eso es que esta voz te moja, chiquito. Alitas granchis. No se olvide del efecto de sonido. 12 alitas. Media cucharadita de ajo en polvo. Media cucharadita de cebolla en polvo. Media cucharadita de páprica. Pimienta negra, cantidad necesaria. Sal, cantidad necesaria. Para la panadura. Ponga el pin, pues. Gracias. Hueva. Harina. Crocante de la casa. Y aceite para la fritura. La voz que moja te dice Que eso va a quedar buenazo, miji. Claro que sí, querido gordito. Gran cheese. Aquí está oriando en la mañana. Esto se ve espectacular. Muy rico. ¿Qué otros sabores o estilos crunch en alitas podemos encontrar en gran cheese? A ver, las alitas. Tenemos las alitas clásicas. Las barbecue. O sea, tenemos todas estas salsas que ustedes pueden ver para acompañarlas a las alitas. Barbecue, marayacuyá, las yacdanes, el yaki, picante, salsa de soya, mango habanero. O sea, es como mango peco picantito. Ajá. Y la honey mustard. Entonces, todas estas podemos acompañarlas con las alitas clásicas que están aquí con su salsa de queso para los vegetales. En el tema de las alitas, ¿tú qué nos recomiendas al momento de hacer que las cocinemos normal y una vez que ya estén fritas y crujientes, añadimos la salsa o podemos hacerlo al procedimiento antes o dejar remojando quizás las alitas una noche antes en alguna salsa para que coja más sabor? No, en nuestro caso es simplemente las freímos, las dejamos al instante y ahí las ponemos, las bañamos en salsa. El cliente puede elegir si desea que le mandemos la salsa aparte o bañadas en salsa. Preferible bañadas en salsa porque las alitas, los alitas nos encantan y por supuesto siempre hay unas lindas promociones. ¿Cuáles son las promociones de gran chista para que la gente está atenta? A ver, los viernes tenemos diez por ciento en todo lo que es alitas. Todo lo que es alitas. Aleate, varón, el viernes que es buenísimo. También tenemos tres hamburguesas por nueve dólares que es un precio súper exquilo y como pueden ver las hamburguesas son tucas, ¿no? Entonces, se las deben marqueadas, ¿no? Tenemos cuatro tipos de hamburguesas y la nueve. O sea, tres por nueve dólares. O sea, tres por nueve dólares. Incluye papitas, todo. Sí, todo incluye papas. Vezca. Si en mi familia somos cuatro, aún no va a tocar descolarle el diez. No importa, nos vamos turnando y que en mi familia somos cuatro, pero no importa, ahí vamos turnando. hay promoción para cuatro, para todos. Para todos. Y aquí sacamos la nueva hamburguesa que es la burguesa que es una hamburguesa pizza, más o menos. Entonces, ustedes pueden fijarse aquí tienen... Para los indecisos que no saben si comer pizza o hamburguesa, pierden, no hay problema. Toma tu pizza hamburguesa para que la disfrutes gracias a los amigos de Grand Cheese. La cocina del Ecuador llega a sus toques finales. Mi querida Gaby, más, muéstrenos por favor estas delicias que ha traído hoy día nuestros amigos de Grand Cheese. Bueno, hemos terminado aquí nuestra burguesa que es con nuestra salsa especial de la casa, nuestro queso mozzarella y nuestro peperón. Tenemos acá nuestras alitas famosas Grand Cheese que ahí lanzamos justo hoy al mercado que ya lo pueden adquirir de ahí, de ahí, de Whatsapp con nuestras salsas picante y nuestra salsa de queso. Muchas gracias. Martín Quintana se da contra el visor por eso no puede probar de ahí. Termina ahí dándose contra el visor. Ya aprendí ayer que tengo visor, a ver, pruebe esos Grand Cheese que me quedan con una curiosidad para que el Niki dé el listo. Voy a tomar distancia de seguridad pero claro, toca uno está aquí con el visor por... Nunca puedo abrir los guantes. ¿Dónde podemos encontrarlos para que la gente esté pendiente? Por redes sociales, no se olviden que nosotros somos Delivery, pueden lo que... tenemos nuestro Whatsapp el 098-4348-566. Perfecto. Toma distancia. Toma la distancia, se prepara mi querido gordito, siente el crunch de ahí.